Primavera de 1961. Habiendo sido expulsados de varios casinos de Reno, Nevada, Manny Kimmel y Ed Thorpe, el aventurero y el profesor, se dirigen a Tahoe. Con el dinero de Kimmel, Thorpe está probando un sistema para ganar en el Black Jack que promete voltear de cabeza el mundo de las apuestas. 2 de abril de 1961. Aquí en Tahoe, a una hora de Reno, comienzan en el Calnifes, el antro de Sinatra. Esperan que Thorpe pueda jugar el tiempo suficiente para ganar bastante antes de ser expulsados. Pero la noticia se esparce rápidamente de casino en casino sobre Manny Kimmel y su joven protegido. No sabían qué hacer y una de las razones era que los casinos eran propiedad y estaban en su mayoría operados por personas que eran iletrados funcionales. No sabían de matemáticas. Él solo dijo, sí, forcemos a esos sujetos. Los jefes de área de los casinos siempre andan por allí buscando jugadores que estén ganando mucho dinero. Siempre sospechando que haya trampa. Te llevaban a la habitación trasera, te empujaban un poco, amenazaban con quemar a las personas con cigarrillos. Y asomándose en el horizonte hay una amenaza aún mayor. Los dueños de casinos conectados con la mafia no están dispuestos a soportar a un jugador que gana constantemente, especialmente cuando no entienden cómo lo hace. La casa pide, 12, pide, pierde. Es ahora o nunca, Thor pasa a las fichas de 100 dólares. Sus cálculos mentales indican claramente que tiene la ventaja. Mientras jugaba, comenzaron a barajar cada vez más. Baraja todo lo que quieras. Eso no le importa a mi amigo. Thorpe continúa apostando, aprovechando las cartas favorables que Sabe quedan en el mazo. Aumenta la apuesta al máximo permitido, 500 dólares. 17, la casa pide, 12, una vez más pierde. 21. El jefe de área sabe que está sucediendo algo extraño. Lo siento amigos, la mesa está cerrada. Sospechando de cualquiera con una racha como esta, cierran la mesa y le impiden a Thorpe seguir jugando. 11 PM Thorpe y Kimmel no se alteran y se dirigen al siguiente casino. Sin importar en dónde se siente a jugar, este recién llegado a Nevada parece tener las probabilidades a su favor y los casinos no logran averiguar por qué. La casa tiene 20. Oh, 21. Kimmel y su profesor están ganando demasiado dinero. Ciérrala, es todo, terminó. Han estado en esto por 70 horas, desde Reno hasta Tajo, siendo expulsados de un casino tras otro. Pero al hacerlo, Ed Thorpe ha probado que su sistema funciona. Comenzamos el viaje a Reno con una suma de 10 mil dólares y le añadimos a eso 11 mil dólares para un total de 21 mil dólares. En un solo fin de semana, el equipo Thorpe Kimmel ha ganado el equivalente de 70 mil dólares en dinero actual. Es un momento histórico en las crónicas de las altas apuestas. La noche en que Ed Thorpe probó su sistema. La noche en que nació el conteo de cartas. Jugar blackjack para mí fue un ejercicio académico, una manera de probar una teoría. Me sentí aliviada y feliz de ver que había llegado a casa. Y estaba feliz de que hubiese ganado algo de dinero. Lo que sucedió es que tenemos una especie de situación de tormenta perfecta, donde tenemos a un sujeto como Ed Thorpe, que no solo es un gran matemático, sino que es excepcional. Y tenía la influencia de Manny Kimmel desde el otro lado, que estaba allí para ser el catalizador y aglutinar todo, y creo que se juntaron en el momento preciso. Con su parte del fin de semana, Thorpe es 1.200 dólares más rico, casi un cuarto de su salario anual y el equivalente de casi 8.000 dólares en dinero actual. En cuanto a Manny, ha ganado y perdido miles en una sola apuesta, pero nunca había visto un sistema funcionar como este. Manny estaba muy complicado. Estaba complicado con el Dr. Thorpe. Podía ver un buen futuro y una conexión. La noticia de su sistema se esparce como la pólvora cuando Thorpe hace pública la historia. Con artículos en revistas y diarios de todo el país generando interés, Ed Thorpe decide contar su aventura con Manny en un libro. Disfraza la identidad de Manny Kimmel llamándolo Señor X. Publicado en 1962, su libro Vencer al Crupier es más o menos un manual de instrucciones sobre cómo usar su método de conteo de cartas. Le dije, Manny, ¿por qué rayos dejaste que ese hombre escribiera el libro cuando ya sabías cómo jugar blackjack? Él me dijo, Jack, creí que sería solo un pamfleto que no llegaría a nada. El libro se convierte en un gran éxito de ventas. Luego de más de 40 años, Vencer al Crupier aún se imprime y ha vendido más de 700.000 copias. Luego de la aparición del libro, muchos gerentes de casino y jefes de área se asustaron. El libro los asustó a morir. El mundo de las apuestas reaccionó como era de esperarse. Esto llegó a una reunión de crisis en Las Vegas de la Asociación de Hoteles de Nevada y se discutió cómo abordar el problema, desde las rodillas rotas y otros métodos por el estilo, hasta barajar y cambiar las reglas. A pesar de los temores de los casinos, el libro de Thorpe resultó ser lo mejor que pudo haberle ocurrido al juego. Y les tomó algo de tiempo a los casinos darse cuenta de que muchas personas usarían el hecho de que este libro se había publicado como una excusa para ir a perder dinero en un casino. Cuando apareció el libro, pensé, bueno, cuando menos la pasé bien. Este será el fin del 21. Pero no lo fue. Realmente apuntaló el Black Jack. Contrario a las expectativas de los dueños de casinos, el libro genera un tremendo aumento en el negocio. Envalentonados por las instrucciones de Thorpe, los aspirantes a contadores de cartas inundaron Nevada, esperando ganar la misma cantidad que lograron Thorpe y Kimmel. En lugar de ello, estos principiantes encontraron jefes de área y crupiés que vigilaban a los contadores de cartas y los echaban cuando los atrapaban. Y los casinos comenzaron a jugar Black Jack, ya no con un solo mazo de 52 cartas, sino con el llamado zapato, un dispensador en el cual se barajaban juntos tres, cuatro, o incluso más mazos de cartas. En cuanto a los dos hombres que lo iniciaron todo, el fin de semana en Reno terminó siendo la única aventura para Ed Thorpe y Manny Kimmel. Siguieron siendo amigos, pero nunca saltaron juntos los casinos de nuevo. Kimmel parecía interesado en jugar más, pero yo tomaba mi carrera académica muy seriamente, y la idea de hacer una carrera del juego de Black Jack nunca se me ocurrió. Además, Ed Thorpe vislumbra un premio mayor en el horizonte, una forma de jugar donde las apuestas financieras son mucho mayores, no solo miles, sino millones o miles de millones. Rápidamente comprendí que el mayor juego que podría encontrar era la bolsa de valores de Nueva York. Usando el mismo tipo de análisis que aplicó al Black Jack, juega con acciones sobrevaluadas contra acciones subvaluadas y toma la diferencia. Este método de cubrir las apuestas en la bolsa de valores se convirtió en la multimillonaria industria de los fondos de cobertura. Francamente, se hizo igual a mí. Piénsenlo. Es solo otra manera de obtener ventaja. ¿No es así? Eran una pareja inusual, el pulcro y joven profesor y un envejecido aventurero, pero juntos cambiaron el rostro del juego. Ed es sin duda el rey de la colina, el mejor del lote. Una vez más, ha asentado las bases de todo lo que vino después. Crearon el sueño que inspira a todos los jugadores que con cerebro y dinero para apostar, pueden ganarle al sistema y vencer a Las Vegas. Manny Kimmel murió en 1986 y fue enterrado con un as y un rey en su bolsillo. Su imperio evolucionó en lo que hoy es Time Guardian Communications. Hasta hace poco, Ed Thorpe dirigió su propio fondo de cobertura. Se dice que su fortuna alcanza varios cientos de millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!